Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. No está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria es sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo. Su gloria es sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sí. 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 Sí.